Grande fue la admiración, el ver su gracia, cuando me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, nada me apartará, ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Tengo un sello que el Espíritu hacedor, cuando mi confianza puse, solo en mi Salvador. Sello que el Señor me dio de vida eterna, escogido fui de Dios. Escondido en Cristo estoy, nada me apartará, ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Señor yo te conozco, la noche azul serena. Me dice desde lejos, tu Dios esconde ahí. Pero la noche oscura, la de nublados llena. Me dice más pujante, tu Dios se acerca a ti. Te acercas y conozco, las orlas de tu manto. En esa ardiente nube, con que ceñido está, el resplandor conozco, de tu semblante santo, cuando al cruzar el éter, relampagueando vas. Conozco de tus pasos, las invencibles huellas, del repentino trueno. En el crujiente son, las chespas de tu carro. Conozco en las centellas, tu aliento en el rugido, del rápido aquelón. ¿Quién ante ti parece? ¿Quién es en tu presencia? Más que una vista seca, que el aire va a romper. Tus ojos son el día, tu soplo la existencia, tu alfombra el firmamento, la eternidad tu ser. Señor, yo te conozco, mi corazón te adora. Mi espíritu de enojo ante tus pies está, pero mi lengua calla, por mi lengua ignora. Los cánticos que llegan, al grande Jehová. Creo en la Biblia, el libro redentor. Pues de Jesucristo, me muestra el amor. Todos mis pecados, ya borrados son. Paz y gozo tengo, en mi corazón. Creo en la Biblia, libro de mi Dios. Música del cielo, oigo en su voz. Música del cielo, muestra el camino. Música del cielo, trae dulce paz. Música del cielo, muestra el tiempo. Creo en la Biblia. Me enseña a cantar cantos de victoria, y su gran poder, suaves melodías. Siento en mi alma hoy, porque redimido por la sangre soy, creo en la Biblia, libro de mi Dios, música del cielo, oigo en su voz, muestra el camino. Trae dulce paz, hallo en la Biblia, todos mis olas. En la Santa Biblia, encuentro santidad, dádima de Cristo, y su voluntad. Todos los que buscan, plena salvación, hallarán en Cristo, esta bendición. Creo en la Biblia, libro de mi Dios, música del cielo, oigo en su voz. Muestra el camino, trae dulce paz, hallo en la Biblia, todos mis olas. Oigamos la Biblia, mostrando a los demás, el amor de Cristo, y su profunda paz. Pues la vida nuestra, libre de maldad, honrará al divino, libro de verdad. Creo en la Biblia, libro de mi Dios, música del cielo, oigo en su voz. Muestra el camino, trae dulce paz, hallo en la Biblia, todos mis olas. Nada sé para el mañana, desconozco lo que habrá. Es probable que las nubes, ni los vengan a opacar. Nada temo del futuro, pues Jesús conmigo está. Yo le sigo decidido, pues Él sabe lo que habrá. Muchas cosas no comprendo, del mañana con su afán. Más un dulce amigo tengo, que mi mano sostendrá. Mi sendero es más brillante, cuando gozo de su amor. Más ligeras son mis cargas, cuando voy a mi Señor. Cuando llegue a las mansiones, que la gloria preparó. Ya no más tendré temores, desengaños ni dolor. Muchas cosas no comprendo, del mañana con su afán. Más un dulce amigo tengo, que mi mano sostendrá. Nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá. Más si Él cuida de las aves, Él también me cuidará. Y al andar por mi camino, en la prueba tempestad. Sé que Cristo irá conmigo, sé que guarda su bondad. Muchas cosas no comprendo, del mañana con su afán. Más un dulce amigo tengo, que mi mano sostendrá. Más un dulce amigo tengo, que mi mano sostendrá. Como lo que yo fui, la carga que llevaba me mostró. Era una cruz que conocí. Ven trae tu cruz y sígueme. Oí su tierna voz llamar Negarle nunca puedo a quien por mí su vida quiso dar Clamé al Señor y Él me respondió Sus manos lastimadas vi Las huellas del desprecio que Él sufrió Sufrió por redimirme a mí Ven, trae tu cruz y sígueme Oí su tierna voz llamar Negarle nunca puedo a quien por mí su vida quiso dar Tu cruz permíteme cargar hable Y otra cruz me señaló La misma que con miedo deseché Cuando antes Él me la ofreció Ven, trae tu cruz y sígueme Oí su tierna voz llamar Negarle nunca puedo a quien por mí su vida quiso dar La senda sigo que su fin tendrá En gloria eterna paz y amor No por su cruz corona me dará Mi guía fiel, mi salvador Ven, trae tu cruz y sígueme Ven, trae tu cruz y sígueme Ven, trae tu cruz y sígueme Oí su tierna voz llamar Negarle nunca puedo a quien por mí su vida quiso dar Conzante los abrojos del camino Nos viene en fe y gozo a confirmar Y enseñan de este modo al peregrino Que el mundo no podrá ser nuestro hogar Si en sendas escarpadas tú estás No temas que el Señor te ayudará Si el mundo en vez de rosas te da espinas El Señor en rosas todas cambiará Si a nuestra paz azotan tempestades Tras tempestades calma llegará No temas que el Señor te ayudará Que importa que haya siempre adversidades La mano del Señor nos sostendrá Si en sendas escarpadas tú estás No temas que el Señor te ayudará No temas que el Señor te ayudará Si el mundo en vez de rosas te da espinas El Señor en rosas todas cambiará El buen pastor al verme Perdido e infeliz Perdido e infeliz Llegando a donde estaba Me trajo a su redil Y al ver que Cristo me salvó El cielo entero se alegró Soy salvo por su gracia Su tierno amor me sacia Su preciosa sangre me lavó Y hasta hoy su brazo me guardó Al recordar mi vida Al recordar mi vida De olvido a Jesús No sé por qué quisiera morir por mí en la cruz más creo su palabra fiel y vida eterna tengo en él soy salvo por su gracia su tierno amor me sacia su preciosa sangre me lavó y hasta hoy su brazo me guardó yo encuentro en su presencia descanso y dulce paz y espero el grato día en que veré su paz y mientras en el mundo esté sus alabanzas cantaré soy salvo por su gracia su tierno amor me sacia su preciosa sangre me lavó y hasta hoy su brazo me guardó salvo por su gracia salvo por su gracia salvo por su margarita salvo por su gracia suailor y su Gracias.